¡Suscríbete al canal! Además, es el software de 3D más utilizado de mercado con el que podrás hacer efectos especiales, cinemáticas para videojuegos y películas de animación. Integra con facilidad herramientas como son Photoshop y Adobe Illustrator, permitiéndonos introducirlas en nuestro flujo de trabajo de una producción. Este Domestika Basics de Autodesk Maya consta de seis cursos en los que podrás dominar el programa y crear personajes en 3D. Además, te enseñaré a hacer modelado inorgánico, personajes, luces, render, materiales... Todo con ejemplos muy fáciles y muy claros desde el principio. En el primer curso darás tus primeros pasos en el entorno 3D de Maya, aprendiendo a mover, animar y modificar el primer objeto 3D. Y además crearemos nuestra primera cámara en 3D. El segundo curso te permitirá integrar fácilmente todas las opciones y recursos que tiene Maya para modelar en 3D. Profundizaremos en las opciones que tiene el Modeling Toolkit y veremos los menús de Mesh y Edit Mesh. Con el tercer curso harás el modelado de tu primer personaje básico usando herramientas tan importantes como el Smooth Mesh previo para suavizarlo. Colocaremos imágenes de referencia y utilizaremos los pinceles de esculpido de Autodesk Maya. En el cuarto curso, tras crear los ojos y la dentadura de tu personaje, aprenderás todo lo necesario de topología, tanto facial como corporal, y prestando especialmente atención en localizar las zonas de la cara para que se puedan deformar correctamente la animación. En el quinto curso conocerás cuál es el pipeline correcto en una producción y te adentrarás en el mundo de las uves de Maya y todas las herramientas que tenemos para modificarlas. Y finalmente, en el sexto curso, aprenderás cómo crear luces, materiales, texturas y a renderizar en el motor Arnold de una forma concisa y muy sencilla. También te divertirás un poco esculpiendo las expresiones de un personaje. De este modo, descubrirás todo lo necesario para convertirte en un profesional. No se requieren conocimientos previos. Es un curso para empezar desde lo más básico y aprendiendo a tu ritmo. Además, aprenderás cosas mucho más avanzadas y los trucos de modelado. Solo necesitas una versión gratuita de Autodesk Maya 2017 en adelante que puedes descargar desde su web. Este BASIC va dirigido a personas que no tienen ningún conocimiento de Maya y aquellas que tienen nociones básicas pero quieren profundizar en la creación de personajes y en la topología. Si te apasiona crear mundos virtuales combinando tu imaginación con el software más avanzado del mercado 3D, Maya es tu programa. ¡Gracias por ver el video!